Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas noches. Estoy muy contento de estar en Montevideo. Hacía 45 años que no volvía. Desde niño pasé todas las vacaciones aquí y no sé por qué no se dio. El odio es una de las peores cosas que podemos tener. Es lo peor que nos puede pasar porque el odio nos envenena la vida. En cambio, el arte nos sana y nos salva. Yo no sé si aquí hay evangelistas por la calle que pintan el arte nos sale y nos salva, pero el arte verdaderamente nos sale y nos salva. Yo era muy pequeño, era un niño de 4 o 5 años y ya sabía escribir mi nombre y dibujaba y pintaba y a los 6 años empecé a sacar fotografías y siempre quise ser artista. Pero más o menos a los 14 años tuve la desgracia de ir al Instituto Ditela en la Ciudad de Buenos Aires y me di cuenta que ya todas las artes habían sido inventadas, que ahora eran performance, eran instalaciones, había nuevas cosas y que yo ya había perdido el tren de la historia cuando tenía 12 años. Entonces decidí dejar de ser artista y traté de estudiar carreras normales. Y ahí, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que, sí, en realidad, siempre había sido artista. Soy un artista. Soy un artista invisible. O sea, las obras que yo hago no se ven, no se exhiben, no se venden, no se compran, no se ven, pero producen efectos en el mundo real. En realidad, yo creo que el arte hace eso siempre. Cuando vemos una obra de arte, no vemos la obra, sino que mucho tiempo después, a veces son horas, a veces son días, a veces son meses, nosotros sentimos el efecto que una verdadera obra de arte produjo en nosotros. Porque las obras de arte son mapas del futuro. Cuando acá todo el tiempo se estuvo hablando hoy acerca del futuro y demás, el futuro es monstruoso. Porque una sola cosa nos dice, si bilinque no le gana a Dios, estamos fritos, pero, digamos, todavía no está el hombre que vive mil años. Una cosa que sabemos del futuro es que todos vamos a estar muertos. Y eso, o sea, dentro de cien años o doscientos, posiblemente, en este Teatro Solís, ninguno de nosotros esté. Y eso es fuerte. Dentro de cuatro años, quizás, algunos. Entonces, esta limitación que nos pone en la vida, esta idea de que todos vamos a morir. Somos los únicos animales que lo saben. Es más, Heidegger define al hombre como ser para la muerte. Es decir, somos los únicos animales que sabemos que vamos a morir. Esa angustia nos hace buscar sentido en la vida. Y yo lo aprendí muy pequeño, porque yo a los cuatro años me di cuenta que era homosexual. Y ser homosexual en el fin de la década de los 50, un niño gay en la ciudad de Buenos Aires, hipermachista y homofóbica, era una cosa horrorosa. Los niños judíos o los niños negros o los niños de familias aborígenes y discriminadas, cuando vuelven a su hogar, tienen padres judíos, negros o aborígenes que los consuelan o los protegen. Pero cuando los niños gays volvíamos a nuestras casas en Buenos Aires en la década de los 50, nuestros padres nos miraban preguntándose qué habían hecho mal para que naciéramos así. Y nosotros no sabíamos qué nos pasaba, porque yo me sentía muy bien siendo así. Entonces traté de buscar mi primer búsqueda de sentido, que fue hacerme un niño católico fanático. Mi familia era católica normal, como una familia clase media que a esa época iba a los bautismos, a los casamientos y demás, pero no era muy creyente. Yo me hice fanáticamente católico, era un jurado de la fe, un niño jurado de la fe. El problema era que toda mi vida y todo lo que yo sentía entraba en contradicción con la Iglesia. O sea, solo existir era una contradicción. Entonces permanentemente tenía choques y sufría mucho. Por ejemplo, toda la semana yo tenía que ir a confesarme, decirle, padre, me he tocado, he tenido pensamientos impuros. Y él me decía, hijo, ¿te arrepientes? Sí, te absuelvo. Y yo me parecía tan absurdamente ridículo ese ceremonial de por qué yo tenía que admitir que era horrible algo que yo sabía que no era horrible. Y él también lo sabía. Y entonces cada vez entraba más en conflicto, cada vez entraba más en conflicto, hasta que un día en los 16 años yo estaba yendo a misa, era un domingo, creo que mayo debe haber sido en 1970, era un día glorioso, un cielo celeste. Estoy entrando y veo en el vitro que había en la iglesia a la que yo iba, estaba el Cristo vencedor del juicio final de Miguel Ángel reproducido más o menos mal. Haciendo así y todo genial. Era un modelo de Versace con todo un cielo celeste atrás. Y yo me quedé mirando al Cristo así y sentí, lo juro, una iluminación. El Cristo me hablaba y me decía, es toda una farsa. ¡Es toda una farsa! ¡Juro, juro! Y yo dije, ¡guau! Así, miren, es el momento más maravilloso que me pasó en la vida. O sea, eso de descubrir que todo es una mentira lo que nos dicen fue, ¿alguno de ustedes tuvo un orgasmo? Bueno, el mejor orgasmo que hayan tenido algunos de ustedes, multiplíquelo por diez, es lo que yo sentí en ese momento. Nunca tuve una relación sexual con otra persona, ni conmigo mismo, ¿no? Que haya sido equiparable a ese momento de salir de la iglesia en estado de beatitud atea. ¿No? Que Dios me dijera que no existía y que todo era mentira, ¿no? La verdad, las dos con mayúsculas, no existe. Eso me pareció maravilloso, pero somos seres imbéciles, ¿no? O sea, tropezamos ochocientas veces con la misma piedra. Era un momento en que el mundo estaba cambiando radicalmente. Nuestros padres... O sea, hasta mi juventud, los jóvenes no existíamos. Fuimos la primera generación joven que existió. Estaban... Yo tuve el primer disco de los Beatles antes que los Beatles vengan a Estados Unidos. Era fanático de todo eso nuevo que estaba pasando. El mayo francés me agarró en segundo año del secundario. Las revueltas populares en Argentina y otros países de América Latina en tercer año. La muerte del Che Guevara en primer año. Entonces, cada año que yo estaba viviendo en el secundario, el mundo cambiaba radicalmente. Y ese cambio radical, cuando yo dejé de creer en Dios, hacía que, por ejemplo, todos mis compañeros del secundario creyeran en la militancia política. Y el mundo en ese momento, que estaba en Guerra Fría, se había dividido en dos bloques muy fuertes, muy separados. O estabas con los malditos imperialistas que venían a sojuzgarnos, o apoyabas la lucha de los pueblos. Adivinen a qué bando me han unido. Entonces, yo empecé a militar en grupos de izquierda, en ese momento, del secundario, y cada vez fui militando más comprometidamente. Pero tuve una suerte, algo que yo en ese momento consideraba que era un horror, y era que, por ser homosexual, la izquierda era hiperhomofóbica, como los cristianos, porque era lo mismo, en otra versión, no me permitían participar en ningún tipo de acción violenta, y menos en las acciones criminales. O sea, a lo sumo iba a una manifestación, a lo sumo hacía una pintada, y siempre participaba en reuniones políticas. Aún así, cuando tenía 20 años, fui detenido y estuve una década preso. Lo escribí hace poco en el diario Clarín, fue uno de los más leídos del diario, así que si alguien lo quiere leer, no me voy a detener mucho en los 10 años de prisión, porque no nos alcanza el tiempo. Yo soy medio chavista, podría estar hablando 8 horas y tengo 15, 16 minutos. Entonces, lo bueno... La cárcel tuvo todo malo, pero tuve una cosa buena, es que me dio tiempo a mí para reflexionar acerca de qué hacía yo ahí, tratando de crear un mundo. O sea, no sólo con compañeros, que posiblemente si tomaban el poder me fusilarían, sino qué hacía yo tratando de crear un mundo donde no había lugar para todos nosotros. El hombre nuevo era lo mismo que el cura que me decía está mal masturbarse, está mal sentir placer. El hombre nuevo no podía sentir placer. El hombre nuevo no le podía escuchar los Beatles. El hombre nuevo no se podía comprar linda ropa. El hombre nuevo no podía tomar buen vino. El hombre nuevo era una cagada. Y entonces yo digo, bueno, otra vez, otra vez, la gran verdad estaba ahí y yo había caído en la trampa porque Dios es muy difícil sacárselo de encima. Uno cree que es ateo porque dice, yo no voy a misa. Pero cree en la verdad. Cree que tales o cuales cosas se deben hacer. Bueno, yo ahí descubrí que cuando salí de la iglesia después de ver el Cristo Versace y cuando salí de la cárcel después de haberme liberado del hombre nuevo, me he sacado las dos más grandes piedras que yo cargaba en mi mochila. A partir de ese momento, toda mi vida, hasta el día de hoy tengo 58 años, toda mi vida es sacarse piedras de la mochila. Uno no sabe con cuántas cosas se ha cargado. Es terrible. Pero todas las demás, al lado de estas dos, han sido pequeñas piedritas. Y yo digo ahora, llevo hace 10 años, digo, ¿por qué me tuve que sacar tantas piedras? ¿Por qué? Porque solo caminando ligero uno descubre la potencia que tiene el arte. ¿Qué nos enseñan en el secundario? Acá se habló varias veces de la educación, está fallida, está anticuada y demás. Pero el modelo de educación que nos pusieron no solo aburre a los chicos, le hace odiar la inteligencia y el arte. Está planificada para eso. Yo creo que no es un error y no es una burocracia que no quiere cambiarla, sino que la planificación es para que los chicos, o nosotros cuando fuimos chicos, odiemos la inteligencia y el arte y la ciencia. Es muy difícil, con la transmisión que nos hacen en el secundario y con la educación formal que nos dan, que eso lo amemos. Como le dijo el chico este cuando salía de la radio, yo quiero ir a la universidad, yo quiero ser un científico, yo quiero aprender realmente, pero no puedo pasar todo el cursus a Noren. Bueno, eso yo lo sentí mucho en mi vida, porque cuando yo venía acá me preguntaron los chicos de TED, bueno, nombrá algunos logros de tu carrera, porque eso es un formulario que está formalizado. Y yo no tengo carrera, yo no sé hacer carrera. Toda mi vida ha sido perderme por senderos que salen del camino principal. O sea, yo por ejemplo estaba terminando por ser arquitecto, abandoné arquitectura, me recibí de letras que no sirven para nada. Entonces agarré a partir de ahí y empecé a interesarme en las tecnologías, pero no sé nada, no sé programar, ¿no? O sea, soy el encargado de cultura web de la Universidad de Buenos Aires en el Centro Cultural y nunca jugué a un videojuego. No tengo teléfono celular y nunca mandé un SMS, porque, digamos, no quiero que me encuentren, entonces soy fóbico del teléfono, detesto los teléfonos, y no hay nada más ubicable que un celular. Porque con el fijo yo me escapaba, no atendía y listo. Además, con la tecnología horrorosa que hay siempre en la Argentina, yo le decía, no, ¿sabes qué? No debe haber sonado, yo no lo escuché. Y todo el mundo te creía, pero con el celular, no, no, si me dijo que habías atendido, bueno, no. Entonces, ahí es la única forma de escapar. Me llevó muchos años, muchísimos años, y esto cuento mi experiencia porque creo que es una experiencia que sirve para ver el arte. Llevo muchos años comprender lo que yo ya sabía. Yo cuando era muy chico, era un chico intelectual, había leído Oscar Wilde, había leído su libro fundamental, que es El crítico como artista, y yo creía, como creo hoy, que la crítica no es parásita de la obra de arte importante, no es algo que habla sobre eso, sino que es el pensamiento del arte. Si el artista o el crítico no son artistas, no hay ni crítica ni arte. O sea, no se puede hacer arte con pensamiento no crítico, porque el arte es un adentrarse en el mundo del mañana. El futuro no es razonable, porque siempre el futuro parte de un quiebre con este presente. Justamente aparece el monstruo, lo que no imaginábamos. Aparece la computadora cuando veíamos la serie Flash Gordon, que en realidad había unas máquinas enormes que usaban unos micrófonos de pared a pared para comunicarse con la Tierra. Y ahora tenemos este microfonito que ustedes casi ni lo ven desde allá. Entonces, cuando aparece lo nuevo, es aquello que rompió con el camino que se venía siguiendo. Y el arte, esta es la sangre misma del mundo artístico. Les voy a nombrar dos modelos. Ustedes están viendo ahora una serie de fotografías que están pasando porque esto es un mantra visual. Yo les voy a pedir que hagamos rápidamente un mantra entre todos. Así, junten los deditos, cierren los ojos, y digamos esta frase de Nietzsche. Yo la voy a decir primero, y ustedes después la dicen todas conmigo. No existen los hechos, solo existen las interpretaciones. A ver, vamos. No existen los hechos, solo existen las interpretaciones. Bueno, esta frase es la frase más polémica de toda la cultura moderna. Fuer dicha hace 160 años y todavía se la está discutiendo. Pero esta frase, si la entendieron, entendieron todo, ¿no? Porque es justamente la ruptura. No hay nada en el mundo que sea como es. Todo es desde la mirada que hay. Y justamente si podemos hacer cosas nuevas es porque colaboramos entre muchos para verlas desde múltiples lugares y respetamos las visiones de los otros. Eso es trabajar en arte. Eso es hacer camino y pensamiento crítico. Cuando aparece algo nuevo no se lo ve, como le dije yo. Van Gogh, por ejemplo, que hoy es un póster juvenil, está en todos lados y a todos nos parece qué bonito que es, no pudo vender un cuadro en su vida. Este es un ejemplo súper conocido. Es más, hace 15 años atrás se encontraron en una casa que se iba a derribar en la Provence, se encontraron varios cuadros de Van Gogh que había guardado una pensionista con lo cual él le pagaba la pensión porque toda la gente que iba a esa pensión no quería verlo porque le daba vómito. Entonces no querían ir a comer al comedor. Eso nos parece mentira. Y se encontraron 15 de Van Gogh ahí. El cuadro que funda el arte moderno que es Las señoritas de Avignon de Picasso se pintó en 1907. Ahí empezó el arte moderno. Pero nadie lo vio en 1907, solo lo vio Matisse y 10 amigos de Picasso porque nadie lo quería mostrar porque era súper escandaloso. 22 años más tarde, 22 años en el siglo XX, es como tres siglos en la Edad Media. 22 años más tarde recién se lo exhibió en público en el MoMA cuando lo compró Rockefeller. Y ahora esto que están viendo. Todas estas imágenes tienen una sola cosa en común. Son todas fotografías tomadas desde que se inventó la fotografía en 1828 hasta la década de 1960. Todas son obras de arte absolutamente maravillosas. Muchas de esas son muy conocidas porque son obras icónicas. Son las obras que nos educaron los ojos. Y hasta que fueron tomadas, hasta 1960, ninguna de esas fotografías fue considerada una obra de arte. Se la consideraba un documento de época y a la mayoría se la denigraba diciendo son esteticistas, quieren copiar a la pintura. Sin embargo, estas fotos, como ustedes vieron, cambiaron nuestra forma de ver el mundo. Repetimos el mantra de nuevo, los ojos, cerramos, abrimos así y decimos, no existen los hechos, solo existen las interpretaciones. Tan cansado. A ver, hagámoslo bien porque tiene que haber energía. Si no, los hechos nos van a atacar, ¿eh? A ver, un, dos, tres. No existen los hechos, solo existen las interpretaciones. Bien, para terminar, yo quiero recordar una de las grandes escenas de la obra de arte más maravillosa de los últimos 20 años, que es la película Titanic, ¿no? Yo creo eso, ¿eh? Yo sé que la gente se ríe porque es una superproducción de Hollywood. Bueno, el arte está en todas partes y está ahí. Y podríamos discutir una hora, pero no me la dan. Entonces, hay una escena que es... El Titanic tiene el hundimiento en tiempo real. Ustedes saben que desde el momento que se choca la película hasta que el barco se hunde completamente. Es exactamente, hasta los segundos, Cameron lo filmó en el tiempo real en que se hunde. Por eso uno siente esa angustia equivalente a la que pudo haber sentido alguien que estaba dentro del barco. Pero antes de eso hay una escena capital, que es el momento en que Leonardo DiCaprio toma la única copa de champán que tomó en su vida y la levanta. Él estaba... Lo invitaron a comer al restaurante de los millonarios en primera clase para reírse de él, para demostrar que él no tenía cultura y todo lo demás. Y en un momento él le dice, bueno, que él haga el brindis. Y él hace el brindis y levanta la copa y dice una frase que es una relectura del Carpe Diem romano, ¿no? Aprovecha el día. Y él dice, haz que el día valga la pena, ¿no? Bueno, yo los quiero invitar, si entendieron esta cosa del arte, que es una tarea en colaboración, que es una búsqueda de lo nuevo en un trabajo en conjunto y que siempre es estar abierto a las nuevas ideas que nunca resultan ni agradables, ni bellísimas, ni fáciles de reconocer. Y que levantemos una copia y digamos, haz que el día valga la pena. Ustedes fíjense que DiCaprio, cuando dice eso, él y el personaje que hace Kate Whistle, Rose, ¿no? Son los únicos que aprovechan el día. Todos los otros demás mueren mezquinamente o se salvan con una mezquindad total. Que ustedes tengan un día hermoso.